Este día, a nuestro juicio en la Gran Alianza por la Unidad Nacional, es histórico para el país. Se está estableciendo un marco legal para el desarrollo, la protección y la inclusión social. Es decir, términos que comprenden, que son amplios y que van tras el combate a la pobreza, básicamente, y que pone a la persona humana en el centro de atención del Estado. Yo creo que eso es lo importante de esta ley, que estamos poniendo a la persona humana como el centro de nuestra atención, de nuestro trabajo y de nuestros objetivos. Esta iniciativa que vino del señor Presidente de la República y que nosotros hemos establecido de consenso esta ley, creo que es importante para todo el país, porque establece nuevas formas de distribución, nuevas formas de control de la distribución del ingreso en nuestro país. Los programas sociales ya no se pueden dar en el país por cuestiones políticas. No se pueden seguir alimentando situaciones políticas para ayudar a la gente. Tenemos que tener una cobertura amplia de los diferentes sectores que más lo necesitan. Creo que es importante decirles a todas aquellas personas que son beneficiarios de esta ley, que deben de estar pendientes, que deben de también exigir sus derechos en los programas que se establezcan, porque eso es lo que queremos, que haya satisfacción de necesidades básicas en las comunidades que más han sido marginadas a través de los años. Y creo que debemos de tomar en cuenta también que estamos dando cumplimiento a aquellas disposiciones primarias de nuestra Constitución. El artículo 1 de la Carta Magna pone al ser humano como el principio y el fin del Estado para poder ayudarle y protegerle en sus derechos, en su desarrollo. Así también los artículos 2 y el 101 de la misma Constitución, que se refiere también al orden económico y que el Estado debe de velar para que pueda desarrollarse en esos ámbitos. Debe de verse también que es de trascendencia, que pueda tener una permanencia y no sea temporal, porque se trata de algo bueno, de algo importante para nuestra gente que más lo necesita. El vaso de leche, y en esto quiero hacer énfasis, que como grupo parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, tuvimos pues esa visión el año pasado de promover, de que dejase de ser un programa presidencial, porque algún candidato que ya tenía contienda decía que podía no ser necesario para los niños. En ese sentido, fuimos los que propusimos que se integrara en la Ley de Fomento a la Ganadería y tuviese permanencia. Ya estábamos pensando, como gana, en la protección de programas sociales para nuestra gente. Así como también el programa de Agricultura Familiar, los paquetes agrícolas, que dicho sea de paso también, quisiera reconocer que hoy, en este año, se está comenzando a tiempo a distribuir los paquetes agrícolas que llegan a los pequeños agricultores y agricultoras. Presidente, que nos integre como fracción de gana en este proyecto de ley importante. Muchas gracias.